Buenas tardes, nos habíamos quedado revisando lo que era la neurona biológica y dando algunas características de nuestro cerebro. Lo que viene ahora entonces es el modelo matemático de una neurona y el algoritmo perceptron. Entonces tenemos todavía esta figura aquí que muestra la neurona con su núcleo, sus dendritas y su axón y el modelo matemático de Macaloc y Pitts de 1943 es el que vemos aquí abajo. Tiene un valor x, que es una entrada, un vector con d dimensiones. Tiene una salida y que corresponde a un valor más 1 o menos 1. Pero eso es modificable. Lo importante es que tiene que ser una representación binaria. Tiene este vector W, que corresponde a los pesos sinápticos. Entonces, cada uno de estos elementos, de este vector d dimensional x, podemos imaginar que lo que tenemos aquí en esta entrada son d características asociadas a un dato en particular. Estas son todas características de un mismo ejemplo, de un mismo dato. Cada una de estas características se multiplica por un factor W. Cada uno de estos podemos imaginarnos como que son las dendritas. Y por eso es que este elemento W tiene este nombre de peso sináptico. Mientras más grande es el W, más grande va a terminar siendo la multiplicación de x por W. Entonces podemos imaginarnos que es una dendrita que es más importante. B es un elemento que actúa como el potencial medio. Y aquí hay un elemento que es un sumador. Entonces se suma B, el potencial medio, con cada uno de los potenciales que está en las dendritas. Se suma todo eso y luego se aplica lo que se llama una función de activación. La función de activación es un elemento no lineal que actúa típicamente como saturador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una función de activación típica, de hecho la que se usó originalmente en el modelo y en el algoritmo Perceptron, es la función signo. Básicamente, si la suma que está observando es mayor a cero, entonces lanza un más uno. Y si la suma es menor que cero, entonces lanza un menos uno. Por supuesto, preocuparse de la condición de ambigüedad de que el cero sea un más uno o un menos uno. Para que la salida siempre sea binaria. Entonces, podríamos imaginarnos como si el más uno fuera la condición de disparo del axón y el menos uno la condición de quedarse en silencio. Entonces, esta función de activación lo que está modelando es si el potencial de la neurona es suficiente para enviar un pulso por el axón. Esto, entonces, en espíritu es lo que querían hacer McCullough y Pitts. Luego, el uso como de un clasificador binario y entrenable fue algo que propuso Rosenblatt en 1962. Él tomó este modelo y notó que la interpretación que tenía como un clasificador binario. Un clasificador binario que puede ajustarse seleccionando los pesos sinápticos W y B, el sesgo o valor potencial medio. Para ir visualizando un poco geométricamente de qué se trata, consideremos un ejemplo que tiene solamente dos dimensiones. Cada ejemplo corresponde entonces a dos valores reales. Podríamos imaginarlo como si fueran un punto en un espacio bidimensional. Entonces, si tomamos el modelo con dos dendritas, y lo expresamos matemáticamente, tendríamos X1 por W1 más X2 por W2 más B. Y a eso le aplicamos la función de activación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este, entonces, usando la función de activación signo. Si es que la suma es menor que cero, entonces lanza un menos uno. Y si fuera mayor o igual a cero, lanza entonces un más uno. ¿Ya? Pero más importante, notemos este término X1W1 más X2W2 más B. Si vemos el caso límite que es la igualdad en cero, podemos despejar X2 en función de X1. Y nos damos cuenta entonces que el perceptron es una línea. ¿Ya? En el caso de dos dimensiones. Si fuera, por ejemplo, una dimensión mayor, entonces tendríamos un plano. ¿Ya? Si tuviéramos tres entradas. Y si fuera más que tres, sería un hiperplano. Y ahí ya nos lo podríamos dibujar. Entonces, se fijan que el cociente W1W2, aquí en este caso, nos está dando la pendiente de este hiperplano. Y el sesgo B dividido W2 nos está dando la distancia con el cero. Entonces, el perceptron es básicamente una recta. Y nosotros lo que estamos haciendo al entrenar el perceptron es buscar su pendiente. ¿Ya? Y la distancia que tiene al cero. Por supuesto, esto significa que solamente se puede resolver un problema que sea linealmente separable. Significa que si yo tengo dos clases, ¿ya? Si no puedo poner una línea entre medio de esas clases y separarlo, entonces el perceptron no me va a servir. Y voy a necesitar un clasificador más complejo. Veamos entonces, ah, bueno, antes de eso, antes de ver un ejemplo, veamos algunas otras funciones de activación. El perceptron original usaba la función signo, ¿ya? Pero en redes neuronales hay muchas otras funciones de activación que se pueden ocupar. Aquí estamos viendo la función signo en naranjo. Hay una versión derivable más suave de la función signo que es la tangente hiperbólica, que se ocupa bastante. Que se fijan, al igual que el signo, satura en más uno y en menos uno. Y otras funciones que saturan entre cero y uno. Como la función escalón, que está aquí en naranjo. ¿Ya? Y la función sigmoide, que la vamos a detallar un poco más adelante y también en la actividad. ¿Ya? En el cuadernillo cero de fundamentos, ahí ustedes van a trabajar con la función sigmoide. Y entonces, ¿cómo funciona el algoritmo perceptron? Esta es una figura tomada de Wikipedia, es el disclaimer. Vamos a hacer una clasificación de perros y gatos. Cada perro y cada gato lo vamos a modelar usando dos features, dos características. Su tamaño, ¿ya? En el eje vertical. Y su domesticación, o qué tan domesticable es, en el eje horizontal. ¿Ya? Partimos entonces con dos ejemplos. Un perro, un perro y un gato. El perro, o sea, el elemento es el punto. ¿Ya? La figura es solamente para darle una gráfica un poco más entendible. Pero los puntos rojos corresponden a los perros y los puntos azules a los gatos. El perceptron, como vimos, es una línea. Entonces, en un principio, la línea va a estar ubicada en alguna parte de este espacio. Podemos imaginar que está en una posición aleatoria, por ejemplo. ¿Ya? Y lo que, como funciona el algoritmo perceptron, es que se le presentan los ejemplos de la base de datos de a uno por uno. Y el hiperplano se va ajustando. ¿Ya? En base a esos ejemplos. Entonces, en el paso uno, ¿ya? Tenemos un perro y un gato. Tenemos este hiperplano, que está clasificando bien, porque está separando perfectamente a los gatos de los perros. Entonces, no hay que hacer ningún cambio. En el paso dos, llega este lobo. ¿Ya? Que si lo visualizáramos en este paso, estaría mal clasificado. Por ende, el hiperplano debe ajustarse. Debe modificarse su pendiente. ¿Ya? Para que cambie el ángulo de inclinación y el lobo quede clasificado como en la categoría de perros. ¿Ya? Luego se siguen presentando más ejemplos, como en el caso tres. Todos estos ejemplos quedan, el perrito que está acá y el gato que está aquí abajo, están bien clasificados. Significa que no es necesario mover el hiperplano. Luego aparece un chihuahua que nuevamente hace que el hiperplano tenga un error. ¿Ya? Porque estaría clasificado como gato en el paso tres. Entonces se ajusta nuevamente. ¿Ya? Como ya vimos, los pesos dan la dirección y el sesgo la distancia al origen. Entonces modificando los pesos, lo que estamos haciendo es modificar la posición y la orientación de nuestro hiperplano. Entonces así es como funciona conceptualmente. Veamos ahora cómo funciona matemáticamente. Para eso tenemos que definir primero nuestro vector de parámetros θ, que incluye el sesgo B y el vector de pesos sinápticos W. Un conjunto de entrenamiento, que tiene tuplas con datos X y un target o objetivo o etiqueta T. ¿Ya? Vamos entonces a definir un X vector, ¿ya? Como un 1 concatenado con cada una de las dimensiones de estos datos. ¿Ya? Eso es por conveniencia simplemente. Luego lo que se hace, el algoritmo Perceptron matemáticamente lo que hace es que parte con una solución inicial θ0. Y luego a medida que se presentan los ejemplos, esa solución inicial se modifica. ¿Ya? Y hay dos casos. Si se fijan, lo que se está calculando acá es si el clasificador está bien o mal. ¿Ya? Se multiplica este producto lineal entre el vector de parámetros actual y el ejemplo actual. Y se calcula el signo, la función de activación. Si ese signo es distinto a la etiqueta que le corresponde, entonces tenemos que actualizar el hiperplano. En el caso de que no sean distintos, que significa que está bien clasificado, el hiperplano se queda igual. ¿Ya? El parámetro no se cambia. Ahora, ¿cómo es el cambio? El cambio es al mismo vector que teníamos en la iteración anterior, le sumamos el nuevo ejemplo, ¿ya? Ponderado por su etiqueta y ponderado por un factor eta, que se conoce como tasa de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto geométricamente? Vamos a saltarnos esas láminas para mostrar este ejemplo geométrico. Tenemos básicamente lo mismo que teníamos antes, puntos azules y puntos rojos que queremos separar, ¿ya? Y nuestro hiperplano, que es esta línea negra, que es la flecha negra, que es la flecha negra. Entonces, en una primera iteración, se nos presenta este punto rojo que está aquí en verde, ¿ya? Que tiene este vector, ¿ya? Este es el vector que representa ese punto rojo. Y como está mal clasificado, entonces tenemos que sumar este vector, ¿ya? Al vector de pesos. La suma del vector negro con el vector rojo es este nuevo vector negro que está aquí. Entonces, así es como, esto es lo que resulta. Luego, si se presenta un segundo ejemplo, ¿ya? Que tiene este vector, que también está mal clasificado, entonces lo sumamos. Y aquí lo que ocurre es que este hiperplano termina rotándose y queda dado vuelta. Entonces, ahora sí, la flecha roja está apuntando a los puntos rojos. ¿Ya? Perdón, la flecha negra. La flecha negra. Esto, básicamente, es simplemente porque los puntos rojos, en este caso, son los que tienen la etiqueta más uno. Y los puntos azules, los que tienen la etiqueta menos uno. Si hubiera sido al revés, entonces la flecha negra hubiera quedado mirando para el otro lado. Volvamos, entonces, ahora al algoritmo. Una vez que llegamos a esta etapa, ¿ya? Donde todos los ejemplos están bien clasificados, ya no tenemos que seguir iterando. Eso es lo que está aquí. Entonces, algoritmo perceptron. Primero hay que definir lo que es una época. Una época de entrenamiento es cuando todos los ejemplos se han presentado al menos una vez. Entonces, tenemos nuestra base de datos con N ejemplos. Cuando hemos presentado los N y hemos hecho una cierta cantidad de actualizaciones, que depende de la cantidad de ejemplos mal etiquetados, eso es lo que se llama una época. El entrenamiento se termina si al final de esta época todos los ejemplos fueron clasificados bien. También, por seguridad, se pone un segundo criterio, para que esto no vaya al infinito, es que se cumpla un número máximo de épocas. Y este tipo de entrenamiento es un entrenamiento online, porque se presenta un ejemplo e inmediatamente se actualiza el modelo. Esto es un poco distinto a otros tipos de entrenamiento que son de tipo batch, donde la actualización ocurre luego de haber presentado todos los ejemplos. La actualización del hiperplano, ya lo vimos, matemáticamente sigue esta ecuación. Entonces, se le suma el vector del dato, que está mal clasificado, se le suma al vector theta.